Mira, de una carta yo no me acuerdo. Lo que sí ocurrió realmente es que muchos amigos míos me dijeron que en las redes sociales me estaban identificando con los, entre comillas, amarillos. ¿Y qué te pasó a ti? Entonces me dijeron, te están desprestigiando de acuerdo a tus convicciones. Entonces, bueno, hay amigos míos que mandaron algunos textos negando eso después de conversar conmigo, naturalmente. Y, bueno, yo la primera reacción que tuve fue la siguiente. Yo ignoro por qué esa facción de la opinión pública ha querido autodesignarse con un nombre tan poco agraciado, porque en otros tiempos, por lo menos cuando yo era joven, se le decía amarillo a una persona que era chueca o raidora, digamos. Entonces, ese término tan desprestigiado, ¿por qué esta facción de la opinión pública ha querido que lo reconozcan con un nombre tan poco agraciado? Entonces, bueno, yo de amarillo no tengo nada. Yo me acuerdo que yo trabajaba en un canal de televisión y el jefe de continuidad lo llamaban el plátano. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es chueco y amarillo? Entonces, para mí esa palabra está siempre motejada con una mancha. Entonces, me parece muy poco acertado escoger ese nombre para autodesignarse. Entonces, en ese sentido, ahora por el sentido político que se le está dando a esa palabra y por el sentido tradicional que ha tenido, yo no me considero amarillo en ningún punto de vista. O sea, es una palabra que tiene un sentido peyorativo y es un desacierto haberla usado ellos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con ellos. Yo soy por el apruebo y para después perfeccionar lo que se ha aprobado. Yo voto apruebo para perfeccionar lo que hemos aprobado. Muy bien, siempre se puede mejorar. Yo creo que las personas que me han motejado de amarillo han pensado que la barra que yo tengo en la juventud podía ser engañada de esa manera. Se me ocurrió eso. ¿Por qué lo aseguraron con tanta seguridad de su parte? No, yo no he hecho ninguna declaración en favor de ese grupo llamado amarillo. Tal vez la confusión viene de otra cosa. ¿De dónde? De una carta que escribimos cuatro intelectuales. Y cuatro intelectuales en la cual estaba figurada yo. ¿Y qué dijimos? Queremos que la constitución que resulte de esta convención sea lo más inclusiva posible. Nadie puede estar en contra de eso. Absolutamente. Eso lo dije. Entonces se agarraron de eso para decir que yo era amarillo. Entonces yo haría dos razones aquí entre esos temas. El hecho que se defina la educación como un proceso formativo antes que de información o aprendizaje, digamos. Pero primero que sea un proceso formativo. Ahora, ese concepto de la educación como un proceso formativo es lo que siempre le ha fallado a Chile. Entonces es muy importante que en la constitución aparezca primero el proceso formativo y después el proceso de aprendizaje. Ahora podemos desarrollar el concepto formativo y por eso yo re-redacté ese artículo agregando el concepto de cultivo del carácter. Porque es muy importante el cultivo del carácter antes que aprender cualquier otra cosa. ¿Y qué es el cultivo del carácter, profesor Kuler? Es una formación del hombre en una disciplina psicológica para tener el conocimiento, el dominio, el conocimiento de sí mismo, creo decir, ¿no es cierto? El dominio de sí mismo y la entrega de sí mismo a los demás. El otro tema es que yo soy limachino, vivo en el campo, vivo en una comuna rural y me interesa mucho el hecho de que la constitución haya consagrado el concepto de ruralidad. O sea, las comunas que son rurales no deben dejar de serlo porque estamos permanentemente amenazados de que los municipios pretenden convertir las comunas rurales en grandes ciudades con edificación en altura y gran flujo vehicular. ¿Para qué? Para darle salida a grandes empresas, ¿no es cierto? Y eso me parece muy bien que en la constitución esté consagrado el concepto de ruralidad. Lo que es rural no debe dejar de serlo porque no tendríamos donde refugiarnos finalmente. Bueno, le estoy dando dos ejemplos como podría darle tres. Y el tercero, los derechos de la naturaleza. Muchos académicos del mundo internacional miran a Chile con muy buenos ojos porque se declaran los derechos de la naturaleza y es una constitución ecológica. Sobre ese punto, ¿qué nos quiere decir? Eso, que se defina como ecológica, me parece extraordinario. Es otra razón para probar. Sí, y el lugar que tienen en ella los pueblos originarios. Para mí, que soy indigenista, me parece muy bien. No, 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 no.